A la Loma de Belén Ae, componedores, remachadores Y yo voy pa' la Loma buscándote A la Loma de Belén, de Belén nos vamos A la Loma de Belén, de Belén nos vamos Ae, componedores, remachadores Y yo voy pa' la Loma buscándote Lleno, colombiano, lleno Lleno, colombiano, lleno Lleno, colombiano, lleno Quien quiere un lombiano, quien quiere Quien quiere un lombiano, quien quiere Ya yo me voy Quien quiere un lombiano, quien quiere Se ve tu habanero Quien quiere un lombiano, quien quiere Oye mamita me muero Yo quiero ir A la lombra vener Yo quiero bailar Y el toquito que va Con la minera me muero Vamos a Guarachá Allá inscribe la loba Algo está pasando Porque la gente está hablando De mi rima están anunciando Quiero bailar Por la linda yo te quiero invitar Mamá canta con mi negra Guacozal Acá más güey yo voy a bailar ¿Quién quiere colombianos? A la provincia va a anunciar Mi rico, 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 papá ¿Quién quiere colombianos? ¿Quién quiere? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La caja? ¡Qué sabroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!